En el marco de la envidia que puede despertar la vida de lujo de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, hay un aspecto que destaca por encima de todos, su espectacular cabello. Desde sus primeros días como miembro de la realeza, el cabello de Kate ha sido objeto de admiración y envidia por parte de muchos, incluida la famosa actriz Jennifer Aniston, quien no dudó en expresar su admiración por la cabellera de la duquesa. ¡Bienvenidos! Nosotros somos Familia Real TV. El hecho de que Kate Middleton haya sido una figura destacada mucho antes de convertirse en parte de la familia real británica, no pasa desapercibido. Originaria de Reading, Kate ya disfrutaba de una vida lujosa gracias a la fortuna de su familia mucho antes de su matrimonio con el príncipe Guillermo en 2011. Sin embargo, fue su entrada en la realeza lo que la catapultó a la atención mundial, convirtiéndola en un ícono de la moda y el estilo. Pero más allá de sus atuendos elegantes y su vida en palacio, es su cabello lo que ha capturado la imaginación de muchos. Jennifer Aniston, conocida por su propio icónico corte de cabello en la serie Friends, reveló en una entrevista que envidiaba el impecable cabello de Kate Middleton. Para Aniston, quien ha sido durante mucho tiempo un referente de estilo en Hollywood, el hecho de que una figura de la realeza como Middleton sea la fuente de su envidia capilar, dice mucho sobre el impacto de la duquesa en el mundo de la moda y la belleza. El cabello de Kate Middleton se ha convertido en un símbolo en sí mismo. Desde que se convirtió en un miembro de la familia real, ha sido objeto de estudio y admiración por parte de estilistas y aficionados por igual. Su característico, Chelsea Blow Dry, un peinado voluminoso pero elegante, ha sido replicado y codiciado en todo el mundo. Aunque el término fue acuñado por la prensa británica, el estilista de la realeza Richard Ward ha sido el artífice detrás de este look emblemático mucho antes de que Kate se convirtiera en su clienta. El hecho de que una figura pública como Jennifer Aniston exprese su admiración por el cabello de Kate Middleton demuestra el alcance global del impacto de la duquesa en el mundo de la moda y la belleza. Es un recordatorio de que el estilo de Kate trasciende las fronteras y es admirado por personas de todas partes del mundo, incluidas celebridades de renombre. En última instancia, el cabello de Kate Middleton es solo una faceta de su estilo y su influencia en el mundo de la moda. Su elegancia, su gracia y su sentido del estilo han dejado una marca indeleble en la cultura popular y su cabello es solo una parte de eso. Sin embargo, la envidia que despierta su impecable melena es un testimonio de la fascinación continua que genera en todo el mundo. El peluquero de Kate no cree que haya superado a Rachel. La envidia puede ser un fenómeno curioso, especialmente cuando se trata de estilos de cabello icónicos. Mientras que Jennifer Aniston puede admirar el impecable peinado de Kate Middleton, hay un corte de pelo que sigue reinando supremo en el mundo de la moda y la cultura pop, el legendario Rachel. Richard Ward, el peluquero de la realeza británica, expresó su asombro por la duradera popularidad del corte de Rachel. En una entrevista con el Daily Mail en 2013, afirmó que nunca había visto a tanta gente solicitar un corte de pelo específico como lo habían hecho con el Rachel. Es un fenómeno que trasciende generaciones y continúa siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. El Rachel, bautizado en honor al personaje de Jennifer Aniston en la exitosa serie Friends, saltó a la fama en los años 90 y desde entonces ha sido un punto de referencia en el mundo de la moda capilar. La combinación de las trenzas sueltas y capas dinámicas creó un look fresco y desenfadado que capturó la imaginación del público. Chris Macmillan, el estilista detrás del Rachel, junto con el colorista Michael Canalé, fueron los arquitectos de este icónico estilo. Su colaboración dio como resultado un corte de pelo que se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando a innumerables personas a replicar el look de la querida Rachel Green. A pesar de su inmensa popularidad, Jennifer Aniston ha revelado que el Rachel fue uno de sus looks más lamentados. En una entrevista con Glamour, confesó que el corte de pelo requería un mantenimiento constante y que, en retrospectiva, le daba un poco de vergüenza. Aunque admirado por muchos, Aniston reveló que no era tan hábil para recrear el peinado por sí misma y que necesitaba la ayuda constante de su peluquero, Chris Macmillan. A pesar de los desafíos de mantener el Rachel, su legado perdura hasta el día de hoy. Decenas de años después de su debut en la pantalla chica, el corte de pelo sigue siendo una referencia de estilo para personas de todas las edades. Es un testimonio del impacto perdurable que puede tener un estilo de cabello y cómo puede influir en la cultura popular durante décadas. En comparación con el Chelsea Blow Dry de Kate Middleton, el Rachel puede no ser el peinado más glamoroso o real, pero su influencia perdura mucho más allá de cualquier moda pasajera. Es un símbolo perdurable de una era y un recordatorio de cómo un simple corte de pelo puede dejar una marca indeleble en la historia de la moda. Los peluqueros opinan sobre cómo conseguir el look de Kate. La búsqueda de la perfección capilar puede ser un desafío, ya sea para lograr el icónico corte Rachel de Jennifer Aniston o el característico peinado voluminoso de Kate Middleton. Aunque ambos estilos son objeto de admiración y envidia, también comparten la exigencia de un mantenimiento constante para lucir impecables. Richard Ward, el talentoso estilista detrás del deslumbrante cabello de la duquesa de Cambridge, ha compartido algunos secretos para obtener el mismo brillo y volumen que caracterizan el cabello de Middleton. Aunque revela que el corte real de Kate puede requerir retoques cada una o dos semanas, enfatiza que lograr ese aspecto saludable y voluminoso demanda un esfuerzo considerable. Una de las características más atractivas del peinado de Kate Middleton es la apariencia saludable de su cabello. El Daily Mail destaca que el secreto radica en el cuidado y el secado adecuados. Ward explica que el proceso de secado es crucial para obtener los mejores resultados y muchas personas cometen el error de subestimar su importancia. Secar el cabello hasta un 75% de humedad y usar una boquilla adecuada son consejos clave que pueden marcar la diferencia en el resultado final. Para aquellos que buscan emular el estilo de la duquesa en casa, Ward sugiere considerar un tratamiento de queratina. Este tratamiento no solo reduce el tiempo de secado a la mitad, sino que también aumenta el brillo y la suavidad del cabello, aspectos fundamentales para lograr el deslumbrante look de Middleton. Sin embargo, al igual que Jennifer Aniston señaló los desafíos del corte Rachel, recrear el peinado de Kate Middleton en casa puede ser todo un desafío. Requiere dedicación, tiempo y los productos adecuados para obtener resultados satisfactorios. Pero para aquellos que están dispuestos a asumir el desafío, el resultado puede ser igualmente gratificante. En última instancia, tanto el corte Rachel como el estilo de Kate Middleton son ejemplos de la influencia duradera que pueden tener los peinados icónicos en la cultura popular. Aunque pueden requerir un esfuerzo considerable para mantenerlos, su impacto perdura mucho más allá de las tendencias pasajeras, convirtiéndolos en verdaderos símbolos de estilo y elegancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. ¡Nos vemos la próxima!